Entonces es arrasar con todo el que puede para ti ser aliado de tu enemigo, pero enemigo de él es cualquiera, no toma nada para volverse su enemigo o para que te considere su enemigo, ¿entiendes? Pero lo que yo no comprendo, ¿por qué el problema de demanda? ¿Qué tiene que ver? Porque cuando yo empiezo a rebatirle la manera cruel en que da la noticia, la manera falsa, las noticias falsas que está incluyendo, lo abierto que está dejando para la imaginación negativa, que esa es su especialidad, crear opinión negativa de toda la persona que quiere destruirle su camino. Y todo esto para herir a Yomil, para lograr una reacción de Yomil, que es en realidad la persona que tuvo problemas con él, eso es malísimo, se conectaban muchísimas personas, se empezó a coger, tú sabes, un aspecto bastante fuerte, el back and forward que teníamos con respecto a la muerte de Dani, y me llaman unas muchachas que ya eran administradoras de Cubanos Unidos contra Otahola, una página que no tenía más que a lo mejor 300, 600 seguidores, y me dice, tenemos esta página creada porque él no está ayudando a la gente en la frontera, una de ellas estaba en México, en el mismo borde, tratando de cruzar. Él no le ofreció apoyo a ninguno de esos cubanos en aquel momento. Y cada cual tenía sus propios intereses para estar contra él. El mío era el bullying a los artistas.